Hola bebés, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, bienvenidos nuevamente a mi canal Como pueden estar viendo en el título de hoy les voy a estar enseñando diferentes tipos de delineados 6 tipos, mejor dicho Y bueno, nada, quiero que se queden a ver Hace un montón que no hago un video de delineados Y sé que es lo más pedido en mi canal Sé que a ustedes les interesa muchísimo, les encanta Y tienen como esa curiosidad de cómo es que yo los hago Ya tengo bastantes videos de delineados, de cómo hacerlo Súper fácil y todo Pero bueno, hoy solamente les voy a estar mostrando los diferentes tipos Y bueno, obviamente, cómo hacer Pero antes te invito a que te suscribas en el botón de acá abajo donde dice suscribirte Y no te olvides de activar la campanita que está al lado Para que YouTube te dice cada vez que yo suba un nuevo video Por otro lado, también te voy a estar dejando mi Instagram por acá o por acá O en la caja de información Para que vayas, me sigas, ahí estoy todo el tiempo Muchísimo más activa que acá en YouTube Pasa que no estuve mucho tiempo en mi casa Sé que ustedes se preguntan por qué a veces subo muchos videos Y después de la nada desaparezco Es que últimamente no estoy en mi casa Estoy a full Entonces hoy estoy grabando este video Y grabando un par más Que ahora después de que termine este video voy a grabar otros Para tener un stock, digamos Y cuando yo esté fuera de casa lo pueda subir Y yo no me quede sin contenido Y ustedes se queden sin ver videos Así que nada La idea es esa Y vamos a comenzar con este video Bueno, para comenzar con este video Me acerqué muchísimo más a la cámara Para que ustedes puedan ver bien Cómo es que yo voy a estar haciendo los delineados Voy a empezar a mostrarles los tipos de delineadores que hay Y con lo que ustedes se pueden sentir más cómodas A la hora de hacerlo Yo siempre recomiendo estos dos Que son mis favoritos Que es este Que tiene la punta así Como pueden ver Súper, súper finita Este es muy fácil para que ustedes aprendan a hacerlo O sea, si son principiantes Este es el mejor delineador Y después es este Yo recomiendo los dos O sea, utilizar los dos al mismo tiempo Este es de la marca Todo Moda Me encanta Soy súper, súper fan de este delineador Y es súper económico también Sale ciento y algo Doscientos pesos Y también este es económico Porque es el de Pink 21 También lo consiguen en once En locales chinos O sea, no les estoy trayendo nada caro Digamos Estas dos puntas Siento que son las mejores ¿Por qué les digo esto? Esta me gusta muchísimo Para trazar las líneas Súper, súper finas Y este para rellenar Porque si queremos rellenar con este Se suele gastar bastante Y con este me gusta rellenar Porque es más líquido Y pone muchísimo más producto Entonces lo que yo hago es Delinear con este Y después lo relleno con el otro Otro que me gusta mucho Es este de Maybelline Que miren cómo tiene la punta Este también me gusta mucho Y lo recomiendo si son principiantes Porque tiene una punta finita Para que ustedes puedan Hacer delineados más rasgados Y más precisos Sin que se les corra Y también tiene abajo Anchito como para rellenar O sea, es todo en uno Así que este también Les recomiendo bastante Después tenemos un Jumbo Esto es lo que no vamos A estar utilizando hoy Porque se me hace un producto Bastante impréctico Para hacer delineados Al tener una punta tan gruesa No lo recomiendo Para empezar a hacer delineados Después tenemos también estos Que son delineadores en lápiz Esto se utilizaba muchísimo antes Antes de que aparezca El delineador líquido Era como lo básico Lo que había Yo por ejemplo Tengo estos de colores Justamente hoy No encontré el negro No sé dónde lo tendré Son de este estilo Que le sacas punta Y bueno Por si quieren saber Son los de Maybelline Los Tattoo Liner Estos no se corren Para nada Son súper fáciles de utilizar Para las chicas Que bueno Que ya están acostumbradas Al lápiz Y bueno Nada Recomiendo estos Porque no se corren Para nada Pero si quieren Un delineado Súper preciso Finito Yo creo que usar lápiz No es una muy buena opción Pero bueno Los productos Que yo más recomiendo Para hacer delineados Son estos tres El líquido Estos que tienen La puntita finita Y el que es en gel Pero bueno El día de hoy Voy a estar mostrándoles Con delineadores líquidos Y en plumón Digamos Bueno Acá me anoté En mi cuaderno Para no olvidarme Vamos a empezar Con el clásico Yo voy a empezar A hacerlo con este Que es el líquido Y el delineado clásico Lo que tiene Es que no viene Pintado desde acá Desde el lagrimal Viene como a partir De acá Que es donde empieza Nuestro iris Digamos Y ahí se empieza A hacer como Un poquito más Gruesito Y cuando vas llegando Más hacia la parte Externa Del ojo Se empieza a hacer Un poco más Grueso Y ahora vamos a hacer La colita La colita también Es un poco gruesa Y tiene una puntita No tan fina Vamos a hacer Una línea Abajo Una vez que hicimos La colita Tendrá No sé Un centímetro Menos O sea Creo que menos De un centímetro Muy pero muy cortita Vamos a unirlo Con el delineado Que habíamos hecho Arriba Como pueden ver Es bastante Clásico Común Pero sigue siendo Bastante grueso En la parte de acá Cortito A comparación De lo que yo Me suele hacer Da un poco más El ojo Miren la diferencia Entre un ojo Y el otro Y algo así Nos quedarían Los dos Delineados Iguales En los ojos La verdad es que Bastante lindo Me gusta la forma Que da Al ojo No estoy tan acostumbrada Siempre me gusta Hacerme delineados Mucho más llamativos Pero debo decirte Que este Me gusta Así que nada Este es el primer look Que es el clásico Quiero que me dejen En los comentarios Cuál es el delineado Que ustedes se hacen Y cuál es su favorito De todo lo que les voy a estar Mostrando hoy Bueno ahora vamos a pasar Con el segundo delineado Este es el estilo Pin up Ya muchos lo deben conocer Ya el estilo La forma del delineado Es un poco más Alargado Y más finito Y la parte externa Ahí sí se puede poner Un poquito más Gruesito Pero bueno Es bastante llamativo Me recuerda mucho Al delineado De Ariana Grande Que se hace así Como un estilo Medio pin up En la parte de los ojos Como anteriormente Les contaba Este delineador Me sirve bastante Al igual que El de Pink 21 Para comenzar Y trazarlo Y después Ya el otro Para rellenar Así que bueno Voy a empezar Haciendo las líneas Que va a ser una línea En dirección Hacia la ceja Y como pueden ver No es tan recto Si bien tiene Una pequeña O leve curva Que esto Lo que va a dar Es el efecto Pin up Ok Una vez que tengamos Esta línea Ahora sí Vamos a empezar A trazar Desde el lagrimal Bien pegadito Al ras De las pestañas Hacia la parte externa Ven que fácil Que es de trabajar Este tipo de delineadores Porque si queremos Hacer una línea Bastante finita Lo que tenemos que hacer Es apoyar De esta forma El pincel Lo hacen de esta forma Como lo estoy haciendo Acá Y si quieren rellenar Y hacer algo Muchísimo más grueso Lo que van a hacer Es apoyarlo Completo Y ahí Deslizan Y ven Ya se hace La línea Por eso es que yo Recomiendo bastante esto Porque lo puedes hacer De diferentes formas Como hice acá Que no tuve que moverlo Solamente moví mi mano Y lo fui corriendo Sin despegar el pincel En ningún momento Ahora vamos a unir Todo esto Pero no lo vamos a hacer De la forma recta Porque ahí perdería Todo el estilo pin up Voy a poner Mi mano de esta forma Si antes estábamos Pintando así Ahora vamos a girar Nuestra mano Para que sea Muchísimo más fácil Unir esta punta Con esta otra punta Ahí ven Y relleno Los huequitos Que faltan Y algo así Quedaría nuestro Delineado Me voy a hacer Este mismo delineado En este otro ojo Y ahora continuamos Y algo así Nos quedaría En ambos ojos El delineado Estilo pin up Como pueden ver Tiene esta curvita Del delineado No es tan recta Va hacia arriba En dirección Hacia la ceja Y termina siendo Bastante finita Al final Y un poquito Más gruesa Y bueno Obviamente Desde el lagrimal Comienza a hacerse La línea Bueno Ahora vamos a pasar Con el tercer Delineado Que es el Es Mood Este es El que Clásico El que se hace Todo el mundo O sea Alguna vez en tu vida Hiciste este delineado Más con un lápiz Porque es muy común Hacer este delineado Con lápiz Generalmente La gente que se hace Este delineado Se hace con un lápiz Pero bueno Lo vamos a estar haciendo Con delineador líquido Voy a usar este Que es el de Toda moda Y voy a empezar A marcar Toda una línea Desde el lagrimal Pegada a las pestañas Disculpen No puedo hablar Cuando estoy Haciendo un delineado Es como imposible Porque muevo mi boca Y me voy a correr Así que Lo hago hasta La parte externa Como un simple Y ahora le vamos a hacer Una colita Súper delgadita O sea Diminuta Y listo Este sería El delineado O sea Delineado acá arriba Por ahí Con alguna colita Súper chiquita Como pueden ver ahí Que se asoma Y nada más Este es el tercer Delineado Él es Mood Y bueno Acá se puede ver mejor En ambos ojos Como pueden ver Levanta mucho más La mirada Hace que Tengamos esa formita Como un poquito más Redondita Al ojo Y bueno Nada Una leve colita Ahí Al final Y listo O sea Es súper súper simple Lo pueden hacer con lápiz Incluso con una sombra Y una brochita precisa Súper fácil Ahora vamos a pasar Al cuarto Delineado Que es el simple El que También Muchísimas Lo hicimos O mejor dicho Es por lo que Una Empieza Y después Bueno Va evolucionando Y va haciéndose El delineado Que más le guste En mi caso Fue el primer Delineado Que Que me hice Yo misma Así que bueno Vamos a usar Este Que es el más finito De todos Y vamos a Comenzar Del lagrimal Pegadito Pero Súper Súper Finito A las pestañas Casi Que Ni se note Así O sea Nada Y al final Va a ser un poquito Largo Pero Súper Finito Una colita Voy a agarrar Este Ahora Y voy a Estirar Este Y voy a hacer Una colita Hacia arriba Y algo así Nos quedaría Voy a hacer Lo mismo En este otro Ojo Bueno Ahora Como pueden ver Ya me dejé El delineado Que habíamos hecho Recién Porque Este Que vamos a Hacer ahora Es muchísimo Más grueso Y lo vamos a Tapar Y este Delineado Es el quinto Y se llama Drama Es Obviamente Súper Súper Dramático Y llamativo Muy pocas Personas Se los hacen Me recuerda Mucho El delineado De Amy Winehouse No sé Si conocen A esa Cantante Que Lamentablemente Falleció No me acuerdo En qué año Pero bueno Se hacía Muchísimo Este estilo De delineado Súper 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 Gruesos Y anchos Y llamativos Extravagantes Se los hacen Muchos Las modelos Ahora voy a ver Si les puedo dejar Imágenes por acá De qué tipo De modelos Les hablo Pero son De alta costura Y siempre suelen Hacerse Como cosas Locas En los ojos No sé por qué Entonces suelen Hacerse Este estilo Del delineado Para este caso Voy a empezar A hacer la estructura Del delineado Con este Y vamos a hacer Una línea recta De donde finaliza Nuestro ojo O sea Esta parte La parte externa De nuestro ojo Y lo vamos a ir Direccionando Hacia la parte De la ceja Vamos a hacerlo Bastante Largo O sea Tiene que ser Bastante Llamativo Y vamos Voy a cambiar De delineador A este Que tiene muchísimo Más producto Y voy a comenzar A hacer una línea Desde el lagrimal Bastante Ancha Súper Súper Ancha Si tienen ustedes El párpado caído Va a ser bastante Complicado Hacer este delineado Porque si o si Para gente Que no tiene Párpado caído Así que bueno Voy a empezar A hacer un delineado Bastante ancho O sea Miren El ancho Que voy a hacer Voy a empezar A rellenarlo Bueno Ahora voy a empezar A unir La parte De donde hicimos La colita Hacia El delineado Quiero que vean La diferencia De este delineado Que habíamos hecho Súper finito Y este Si es dramático Pero bueno Nada Me gusta Es como Está bueno Para una producción Para fotos Y para hacer Un look Así Súper llamativo Ahora me lo voy a hacer En este otro ojo Y continuamos Y bueno Así se vería El delineado En ambos ojos Bueno Ahora vamos a pasar Con el último Delineado Que es el número 6 Este es mi delineado Favorito El que utilizo Siempre Una vez que encontré Este delineado Que a mi me gusta Y que me queda bien Una vez que lo encontré Es este El que yo me hago Bueno Como ya les dije Yo utilizo Dos formas De delinearme Este Para hacer la estructura Y este Para rellenarlo Esto es lo que yo siempre Tengo en mi kit De maquillaje Pero bueno Lo pueden hacer con este O con cualquiera Es súper súper fácil El nombre Es felino Obviamente Te deja Como esa Forma Como de Como una línea De gato Te dejan los ojos Bastante rasgados Y como Esa mirada Sexy Así que bueno Ese es el delineado Que a mi me gusta Voy a empezar Con este delineador Si quieren aprender A hacer este tipo De delineado Yo ya tengo Un video En el canal Te lo voy a estar dejando Por acá O en la caja de información Para que aprendas A hacerlo paso Por paso Ahora te lo voy a estar Explicando Muy fácil Para que puedas ver La forma del delineado Pero si quieres Paso por paso Como aprender a delinear Ya tengo videos Sobre eso Voy a comenzar Haciendo una línea Siempre comienzo De acá En la parte externa De mi ojo Como venimos haciendo Hasta ahora Y en dirección Hacia la ceja Pero este es Un delineado Súper recto Voy a comenzar En la parte De mi lagrimal Haciendo Bien pegado A las pestañas Una línea Bastante Anchita Igualmente Esto después Lo podemos Ensanchar Un poco más Y ahora sí Voy a agarrar Este Que se me hace Mucho más fácil Voy a empezar A rellenar ¿Qué pasa En esta parte? Esta parte Yo soy muy Piqui O mejor dicho Muy perfeccionista Y me gusta Que quede Perfecto O sea Nada de que se me salga Que sea una línea Súper fina Y recta Que no vaya nada Entonces Yo empiezo A marcar Desde la punta Del final Que acabamos de hacer En dirección Hacia el delineado ¿Ven? Así Y ahora lo relleno Y ahora Como yo soy muy Y ahora como yo soy Muy perfeccionista Agarro una brochita Y con un poco De corrector Corrijo Acá Algo así Sería Este delineado Como pueden ver Es bastante recto Como un ojo De gato Pero bueno Ahí pueden ver La diferencia Como agranda Mucho más El ojo También Y bueno Así se ven Los dos delineados En ambos ojos No creo que les sorprenda Tanto porque siempre Me hago este estilo De delineado Pero bueno Para quienes son nuevos En el canal Este es el delineado Que yo suelo hacerme Siempre Y bueno Otra cosa que también Me olvidaba Y que suelo hacer Porque así mismo Me veo un poco rara Es hacerme Una colita Diminuta Acá en la parte Del lagrimal Así Y miren El efecto Que da también Como más rasgado Todavía Miren la diferencia Entre un ojo Y el otro Me gusta Muchísimo más Este Así que nada Este es El resultado Final Y bueno Bueno bebés Llegamos al final De este video Espero que te haya gustado Muchísimo Si es así No te olvides De dejarme tu like Y de suscribirte En el botón Que te va a estar apareciendo Por acá Así que bueno Nada bebés Espero que este video Les sirva Y si hacen Algunos de estos delineados Quiero que me etiqueten En Instagram Que ahí veo todo Si ustedes me mencionan Yo lo subo A mis historias Siempre Así que nada bebés Nos vemos en la próxima Chau Chau